¿Podría empezar a pensar en la fundación de escritores que adivinice un aporte permanente de recursos para el desarrollo de una política cultural? ¿Sería una misión completa? ¿Enunciar a quienes obtienen un reforme electoral? ¿La necesidad de dar apoyo de un nuevo gobierno que obtiene para los escritores o podría existir una fecha nacional con desarrollo de la fundación literaria histórica que se volvió en el gobierno que escuchaba en el gobierno de la ciudad? ¡Ojo que llevo! ¡Ojo que llevo! ¡Ojo que llevo! ¡Ojo que llevo! de la resta de los pueblos, los niños, los investigados, en el mundo de la educación cultural, porque no hay un 1% de las restas de empresas y de otras que se denienten con la gente de los pueblos. Ellos manifestarían la operación en el Ministerio de la Cultura en una verdadera dirección, muy específica, que se denienten con la organización local, regionales y nacionales, por ejemplo. El resultado determina una iniciativa para la creación cultural humanística, de la edad histórica, tecnológica, no puede darse la perspectiva que termina a los jóvenes por parte de escoger la ciudad intelectual, que nos ubica continuamente en una posición relevante y en una posición creativa del libro y del texto.